Efectivamente, el 2 de marzo volvemos a las escuelas con presencialidad plena, gracias a Dios. Bien, en ese aspecto, ¿se va a requerir el pase sanitario o no? En este momento no, la provincia de San Juan está trabajando en protocolos, pero que vamos a discutir la Ministra de Salud y yo misma la semana que viene en Nación, en donde hay un Consejo Nacional, Federal, de todos los Ministros de Salud y todos los Ministros de Educación del país, para, bueno, acordar criterios nacionales. Hasta el momento la vacunación no es obligatoria y entonces todos los alumnos y alumnas de la provincia de San Juan tienen que asistir a sus escuelas. Bien, en ese marco, en ese contexto en el que usted habla, ya se han iniciado, entiendo, las paritarias tanto pedagógicas como salariales, ¿no? No hemos iniciado paritarias todavía. Hemos tenido reuniones de encuentro, de charla y de presentación, diré la primera, que la convocamos nosotros cuando asumimos, en diciembre, con los gremios, que aunque ya nos conocemos, porque todos venimos del ámbito docente, entonces ya nos conocíamos, hemos estado en muchas mesas de trabajo seguro conjuntas. Pero las mesas de paritarias todavía no están definidas, aunque se pretende replicar lo que ya se trabajó el año pasado, que fue en la segunda quincena de febrero, más o menos. Bien, eso en el orden provincial yo me refería, hice más la pregunta seguramente, a nivel nacional. Sí, efectivamente, están convocándose ya y la semana que viene ya empiezan a trabajar conjuntamente. Y en ese contexto nacional seguramente está relacionado con protocolos y todo lo demás para el inicio de clases, ¿no? Supongo que en la paritaria va a surgir, pero como le digo, el 10 ni más ni menos tenemos una reunión de todos los ministros, entonces, tanto de salud o educación, y allí también se van a discutir y definir los lineamientos nacionales. Así es que yo creo que eso le va a servir también a la paritaria nacional. Bien, preguntan mucho sobre programas, si va a haber continuidad, por ejemplo, el programa Prasir, bueno, sé que el Conectar Igualdad, pero otros programas del orden nacional y provincial. Sí, 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 sí. Nación sigue teniendo sus programas. A veces cambian de nombre, pero van a seguir existiendo los programas. Nosotros, ese programa que en San Juan se llamó Prasir, que me gusta mucho el nombre Acompañar, como se llama en Nación, porque es como que dice realmente todo lo que se hace, ¿no? Por allí a veces las siglas, si uno no está en el tema, no sabe. Ese programa que implica el acompañamiento de las trayectorias escolares de los alumnos va a continuar. Va a continuar y es un programa muy importante porque con él vamos a estar apoyando a todos los chicos que necesitan cerrar sus construcciones de aprendizaje que en estos dos años pasados han sido lamentablemente tan irregulares porque el 2020 lo han hecho solo a través de la virtualidad, con el acompañamiento, por supuesto, de los docentes, pero a través de la virtualidad. El año pasado ya, bueno, por suerte, en el segundo semestre pudieron volver a las escuelas. Entonces ya ha habido un acompañamiento más próximo de los docentes a los niños, a los jóvenes en general. Pero es muy necesario ese programa ahora para acompañar la terminalidad de los aprendizajes. ¿Cuándo sería la convocatoria para el personal que trabaja en esos programas? Bien, el 14 están directivos y supervisores en las escuelas reuniéndose y acordando líneas de trabajo. El 15 están ya los directivos con los docentes en las escuelas justamente ya para empezar a organizar la tarea del año en cada institución escolar. Así que, y desde el 16 ya comienzan los docentes a apoyar a los alumnos. Bien, ¿cómo va? Había preocupación, y sé que la hay, por el tema de recuperar los chicos que, bueno, por la pandemia no continuaron las clases. Sí, 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 sí. Y bueno, es parte de lo que estamos trabajando. Hay también programas nacionales que acompañan a esto, que está, por ejemplo, el programa Progresar, que, bueno, es un poco esto, salir a buscar la gente que salió de las escuelas y que se ha desconectado de las escuelas. El tema Progresar se amplió este año a 16 y 17 años, porque antes era de los 18 en adelante. Y también va a haber un punto Progresar que se llama, que va a estar dejado en alguna intendencia, que nos van a ayudar para recuperar estos alumnos que se han desconectado de las escuelas. Bien, Ministra, ¿se pueden recuperar los contenidos que no se pudieron dar durante estos dos años anteriores? Se han enseñado los contenidos básicos que suponen asegurar la construcción de otros aprendizajes más complejos. A veces no temamos que no se hayan visto todos los contenidos, porque a veces son contenidos que son secundarios a los centrales. Los contenidos priorizados que se hicieron en San Juan y a nivel de Nación se han trabajado. Por supuesto, hay chicos que tienen mayores dificultades y otros menos. Por eso este año está este trabajo duplicado, diré, que es la escuela en el trabajo cotidiano, normal, y estos apoyos que van a tener las instituciones por zona de estos docentes que van a ir acompañando a estos alumnos que necesiten revisar contenidos anteriores. Bien. Normalmente para esta época, Ministra, se realizan los trabajos para condicionar los establecimientos. Entonces, ¿cómo van? ¿Van a llegar con los tiempos para dejarlos a todos en condiciones? Sí. Ese trabajo viene desde diciembre, ¿no? Claro. Muy fuertemente, muy fuertemente. Se está trabajando. Recuerden que esa área nosotros relevamos y pasamos la información al interior de obras. O sea, claro. O sea, no depende, no es un área nuestra. Sí, sí. Nosotros hacemos el relevamiento y hacemos la conexión con obras y vamos viendo si son obras mayores, como estas que por allí hay en las escuelas de San Juan, pero en otros casos son obras menores, una gotera, algo con el agua o con la electricidad. Bueno, esto, la directora de relevamiento nuestro se moviliza permanentemente, está en contacto con las direcciones de área, con los supervisores, y va pasando a infraestructura con quien tenemos un diálogo directo, muy fluido, para esto que se llaman obras menores. Claro. Bien, entiendo que el lunes... Bueno, alguna a lo mejor esté todavía en proceso. Claro. El trabajo está planteado para poder empezar sin dificultades con toda la gente en la escuela. Entiendo que el lunes llega el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. ¿Cuál es la agenda? ¿De qué se va a hablar fundamentalmente? ¿Con cuál va a ser la actividad? Así es. La visita del señor Ministro de Educación tiene que ver fundamentalmente con la firma del convenio Conectar Igualdad, firma que hará con el señor Gobernador de la provincia, y muy importante porque, bueno, volvemos a tener las computadoras para los chicos de secundaria. Y luego vamos a visitar, en la agenda del día, vamos a visitar una escuela, un ENI, precisamente el ENI 42, que está en el departamento de Rawson, para que ya se le entrega la llave a la directora. O sea, no va a ser la inauguración, pero es casi como que lo fuera, ¿no es cierto? Claro. Porque la gente de infraestructura está entregando la llave a la directora, visitamos ESENI, porque es algo que se ha hecho con fondos de nación, justamente. Entiendo que también, o usted lo confirma o lo desmiente, el Encuentro Nacional de Maestros Rurales, ¿allí en Antipulat? Exactamente. Eso empieza el martes 8. Vamos a aprovechar que el señor Ministro nos deje un saludo para los maestros nacionales que se reúnen, bah, se reúnen virtualmente. Tenemos algunos representantes que vienen a San Juan, y es martes 8 y miércoles 9, el 43, sí, es 43, el número Encuentro Nacional de Maestros Rurales, que se hace, bueno, desde San Juan la convocatoria, y ya hay más de 8.000 inscritos. Ah, qué bueno, qué bueno. Así es que va a ser muy importante. Muy importante. ¿Está previsto alguna entrega del programa Conectar Igualdad antes de las clases o va a ser ya cuando estén iniciadas? No, no. Ya con el inicio, porque recuerden que las computadoras van directamente a los alumnos. Claro. Es ya con el inicio escolar. Bien. Allí también tenemos, vamos a entregar computadoras, las computadoras de Conectar, y vamos a entregar unas tablets que se recibieron, pero muy a fin de año, de ENACOM. Entonces, bueno, vamos a hacer también, vamos a aprovechar de ir entregando las escuelas. Perfecto. Son para directamente los alumnos. Este año tenemos muchas cosas para los alumnos de San Juan. Sí. Porque también tenemos después, el 14, estamos en Buenos Aires con el tema de libros para aprender. Y ahí vamos a tener un libro de lengua y uno de matemática para cada alumno de San Juan de las escuelas primarias. Bien. Muchos programas, sí. Así es. Por último, Ministra, ¿sus objetivos para este 2022? Bueno, sostener la presencialidad, por supuesto, y estamos trabajando con todo el equipo de todas las áreas en avanzar con los lineamientos generales, aunque están muy bien planteados en nuestro diseño curricular, para la implementación de la educación sexual integral en las escuelas. Tarea que está avanzada en muchos niveles, porque las instituciones tienen los docentes capacitados, tarea que se ha hecho en estos años pasados, y tienen sus proyectos también, en gran número las escuelas. Y, como lo plantea nuestro diseño curricular muy sabiamente, implica un trabajo transversal en los distintos contenidos que se enseñan en las escuelas. Así es que, bueno, estamos avanzando en eso. Y eso es un objetivo muy importante de esta gestión. Seguramente. Ministra, un agradecimiento enorme por el tiempo, por el ratito y por toda la información que nos ha dado. Bueno, cómo no. Nos estaremos viendo el lunes, supongo. El lunes, sí, sí, por supuesto. Nos vemos el lunes. Les mando un abrazo. Adiós. Bueno, escuchamos la palabra de Cecilia Trincado, Ministra de Educación de la Provincia. Habló de tomo todo y sin problemas. Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar con el comienzo de clase? Va a ser presencial. Sí. Se están trabajando en las diferentes escuelas. Hay algunas, recordemos que hay escuelas que se cayeron con el terremoto y, bueno, se están construyendo a nueva. Seguramente con el paso de los días y de las vacaciones también hay escuelas que tienen problemas de a lo mejor electricidad, de agua. Bueno, todos esos trabajos. La idea es que al 2 de marzo, cuando comiencen las clases, estén todos los establecimientos escolares en perfecto estado. Exactamente. Así que se está trabajando junto con obras menores, obras públicas, para que todos los establecimientos escolares estén en perfectas condiciones. Bueno, y un dato importante. Dijo que no se va a exigir el pase sanitario en las escuelas. Las escuelas están abiertas para todos, dijo la ministra. Así que descártelo a eso. Sí, se va seguramente a poner énfasis en que toda la mayor cantidad de los que aún no se han vacunado se vacunen, ¿no? Exacto. Para minimizar los riesgos. Sí, señor. Bueno, ahí está entonces la ministra de Educación, Cecilia Trincado, en diálogo exclusivo con Deloitte35, con Sonda TV. Tenemos que hacer una pausa. La primera pausa de la mañana, pero recuerde que estamos hasta las 12.30 y todavía falta un rato largo para brindarle más información. No se vayan, no se vayan. ¿Sabe por qué? Le cuento, le digo, porque ya aquí en el piso de Canal 35 vamos a tener música, música cuyana y de la buena, ¿eh? Porque van a estar aquí quienes estuvieron representándonos en el último festival de Cosquín, los Videla, los hermanos Videla, acá en el piso de Canal 35. Así que no se vayan, ya volvemos. Ya volvemos.